Y continuamos con los temas originales de este que dice el de la Glock que dice más o menos así con paluzón Es una Glock, quinta generación Y es a la cargo, para el abuzón Bronca no traigo, solo es prevención Palabra tengo, lo que digo lo sostengo Para el trabajo, cien por ciento serio Sin muchas palabras, prefiero los hechos Pocos amigos, porque hay que ser precavidos Pa' que tener muchos, mejor pocos pero finos Al que ha sido leña, mi mano he tendido ¿De verdad que le conto a Diego? ¡Ay! Es el Grupo Díaz, oiga Cuando me fiesto, suena la música en vivo Con un buen trago, brindo con mis amigos Ya va amaneciendo, pero aquí seguimos Sin mucho ruido, algo voy a decirles Sigo siendo el mismo, el de los Benjamines Con toda mi gente, aquí andamos firmes Y mi familia, siempre será lo primero Por mis dos niñas, yo me rifo el cuero Seguiré en la marcha Ya y pronto nos vemos ¡Ay! ¡Qué agua de la gloria! ¡Bien!